...de un día histórico, nunca se había aplicado el 155, una vez se estuvo a punto de amagar con el 155 contra la comunidad canaria, pero finalmente, como se dice comúnmente, la sangre no llevó al río. ¿Cree usted que todavía hay posibilidades de que el 155 no se aplique? Bueno, lo que ocurre con el artículo 155, supongo que ya se ha dicho muchas veces, se incluyó en la Constitución para no aplicarlo. Es un artículo de los que se llaman disuasorios. Lo que ocurre es que en todo este tiempo, con una aplicación, casi una aplicación, si no recuerdo mal, en el año 89, por ahí, no haya habido tiempo de darle contenido al 155. Y nos encontremos ahora que ha quedado la interpretación del 155 al arbitrio del gobierno de turno, en este caso del Partido Popular, donde antes ya incluso de que se debata en el Senado, que presumiblemente tampoco no va a haber demasiada diferencia, porque tiene mayoría absoluta, ya sabemos qué medidas se van a aplicar. Con lo cual se generan también múltiples dudas, ¿no? Porque parece como que se está vaciando también a la decisión del propio Senado. Por tanto, lo primero que se me ocurre es que el 155 debería de haberse llenado antes de contenido y ahora tendríamos una idea más aproximada incluso para no aplicarlo. En todo caso, cuando se ha suscitado y cuando se ha decidido en el día de hoy aplicarlo, tiene que exigirse mesura, tiene que exigirse proporcionalidad. El ejercicio de un poder tan excepcional nunca puede ser expansivo, como parece que lo es. Realmente lo que hoy hemos oído de boca del presidente del gobierno, y si no se corrige, como parece que va a ser, es un hecho muy grave porque no es una aplicación restrictiva, como se había debatido, y nos habían inducido a creer los partidos que apoyan esa medida, sino todo lo contrario. Realmente no sé qué se puede hacer más. Para mí lo más grave, incluso más que allá de sustituir al propio presidente Piedemont, es dejar vacío de contenido al Parlamento y además imponer una autoridad de control y de autorización de las propias decisiones del órgano de representación popular, lo cual es muy grave. Vamos a hablar de todo esto, muchas cuestiones que queremos hablar con usted, pero tenemos que buscar una última hora. Tiene como protagonista a Carlos Kille de Crónica Global y también a los mursos. Queremos saber, Carlos, buenas tardes. Tenemos un mes con las 6 de la noche, 20 minutos para medianoche, nos acompaña el juez de Altasar Garzón, con él estamos analizando la situación en Cataluña y la aplicación de este 155. Hablábamos de cómo hoy el fiscal general del Estado veía piable una demanda por rebeldía contra el presidente de la Generalitat y esta demanda puede traer, si le declara culpable, o sea, se viene acompañada de una pena de hasta 30 años de cárcel, uno de los delitos más graves. Bueno, lo que se está abalejando, según lo dicho por el fiscal general del Estado, sería la posibilidad de comisión de un delito de rebelión. Efectivamente es el grado siguiente al de sedición porque va a mediar violencia, desordenes, alteración, etcétera, que en este momento no se ha producido. Más bien, y teniendo en cuenta que se trata de los máximos responsables de la acción de separación de la parte del territorio nacional, sería sedición. En todo caso, a mí me parece una temeridad que se anuncie lo que se va a hacer en este país, se está diciendo antes lo que se va a hacer de que esté hecho, es decir, es una cosa que no deja de ser sorprendente y que a la vez calienta más el ambiente, en vez de hacer pedagogía y explicarle a los ciudadanos y ciudadanas que pueden estar bastante confundidos con este mare magnum que hay de 155, de 150, de rebelión, de sedición, al final todos decimos que entendemos y yo creo que se entiende bastante poco por lo poco que explica el gobierno, el parlamento y los demás. Entonces, creo que no es una buena medida anunciar lo que puede ser porque parece que es que ya está predeterminado y eso es un mal mensaje para quienes piensen que la justicia no es independiente. Y le voy a pedir que, me diga usted qué nivel de octanaje tiene las siguientes declaraciones al respecto, ¿no? Por un lado está el Fiscal General del Estado, el señor de la Maza y luego el Ministro de Justicia, hablando de esos 30 años que podría acarrear esa pena de rebeldías. Les escuchamos. Los hechos que hemos estado viviendo estos últimos tiempos pues justifican plenamente que por lo menos la Fiscalía esté estudiando y esté viendo la posibilidad de que se restablezca el Estado de Derechos. Lo normal, lo lógico, es una consecuencia casi obligada el que se pidan también medidas cautelares, severas. El señor Puigdemont ya tiene iniciado una causa por delitos de prevaricación, de malversación y de desobediencia. Yo creo que tanto el señor Puigdemont como el resto de los miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña deberían ser prudentes, deberían ser responsables. Yo hago un llamamiento a la responsabilidad de todos porque la máquina de la justicia es lenta, pero es también muy continua y muy eficaz. Yo entiendo aquí una advertencia muy clara. Si el señor Puigdemont esta semana declara la independencia, podría ir a la cárcel. Lo primero que habría que decirle al Ministro de Justicia es que haga lo suficiente para que la Administración de Justicia no sea lenta. Porque que eso lo diga el Ministro de Justicia ya deja bastante que desear. En cuanto a esas afirmaciones, yo sigo diciendo que me parecen fuera de lugar. No es buen mensaje para los ciudadanos en general decir lo que va a acontecer o lo que va a suceder en sede judicial. La Administración de Justicia, el Poder Judicial es independiente. El Fiscal General del Estado, que además es magistrado del Tribunal Supremo, debería de tener una contención. Y el Ministro de Justicia, ya que pide mesura, también que se mesure él a la hora de opinar, porque no es alguien que pasa por la calle, sino que es el Ministro de Justicia, que es el que tiene que velar precisamente porque esos mensajes no induzcan a la ciudadanía a pensar que todo está amarrado, que todo está decidido. Ese es un mal mensaje. Y desde luego, desde mi punto de vista, insisto, falta de pedagogía, muy malas artes por parte de unos y de otros. Le quiero preguntar también, ha habido una advertencia a los funcionarios que no colaboran en la aplicación del 155. ¿No cobrarían su sueldo? Bueno, es lo mismo. Es que aquí lo único que yo veo es amenaza por una parte, advertencias por otras. Bueno, parece que se quiere justificar el posible incumplimiento del artículo 155. Bueno, espérese a que se produzca, porque a lo mejor y lo más normal es que los funcionarios son funcionarios y van a cumplir la legalidad. Y si no, caso de que no la cumplan, pues se hace cumplir dentro de la norma del Estado de Derecho. Pero no creo que sea buena imagen que el gobierno o alto representante de las instituciones se pasa en el día con amenazas y asustando. No. Si se tiene que aplicar la ley, se aplica la ley. Como he dicho al principio, con mesura, con razonabilidad. Y porque en la aplicación de una medida tan grave como el 155 está la propia contención de quien la dicte y de quien la ejerce. Y desde luego yo hasta ahora no he visto ninguna contención. Entonces quizás el discurso tendría que ser todavía de aproximación. Porque si no nos podemos encontrar con que la semana próxima antes del viernes en el Parlamento, pues el presidente Puigdemont o declare la independencia o convoca elecciones. Y entonces no sabemos nuevamente qué va a ocurrir en este país. Y lo que tienen que explicarnos es qué va a ocurrir y las diferentes alternativas. ¿Para qué nos dejen tranquilos? Porque ya bastante antes de las cuestiones. Vamos a hablar del discurso independentista que últimamente está haciendo mucha referencia al franquismo. La señora Forcadell, la presidenta del Parlamento catalano, hoy mismo hacía referencias al franquismo y citaba al propio dictador franco, Carlos Puigdemont, en su discurso a las 9 de la noche. Ha habido muchas quejas al respecto y una nos parece especialmente interesante que vamos a compartir con usted. Y es del presidente de expresos franquistas de Cataluña, precisamente. Decía lo siguiente, cuando se ha hablado de presos políticos y cuando se hacía tanta referencia al franquismo a la hora de aplicar el 150. Es delicado hacer a la ligera comparaciones. Yo creo que hemos de ser muy serios en eso. No lo banalicemos, por favor. Porque entonces menoscadamos las víctimas. No podemos compartir, ni yo comparto muchas de las cosas que han pasado en los últimos pedidos, ni de la actuación de la policía, ni de los tribunales. Pero no hagamos comparaciones fáciles con el franquismo. La diferencia es radical. De entrada, puedes luchar con los instrumentos que te ofrece la democracia. Señor Garzón, ¿los presidentes de ANC y de Omnium son presos políticos? Me parece muy razonable lo que acaba de decir el presidente de la asociación de empresariados del franquismo. Y en cuanto a la segunda su pregunta, yo creo que en todo caso ni el presidente de Omnium y el de la Asamblea Nacional deberían de estar en prisión. Creo que, yo sé que con esto a lo mejor me gano muchas críticas de alguien que quiere que aquí esté todo el mundo encerrado. Pues no, no hay desde mi punto de vista, respetando la decisión judicial, pero no por ello me voy a criticarla, creo que no hay razón suficiente para que estas personas estén privadas de libertad. Hay muchas medidas cautelares y la de la prisión es la última. Y en todo caso, mire, el delito de sedición es cuando alguien se alzare tumultuariamente sin violencia para impedir o desacatar una ley, el cumplimiento de una ley o impedir una actuación. Si vemos las imágenes del día 20 o 21, después de la diligencia judicial en la agregación de Hacienda y Economía, lo que vemos es que hay una protesta posterior, no anterior. Por tanto, no se ha impedido la ejecución de la diligencia judicial. En consecuencia, no puede haber sedición. Ese es un argumento, hay muchos más. Por tanto, mientras que decidimos qué puede ser o no ser, la prudencia aconsejaría, y mucho más en el contexto en el que nos movemos, que esas medidas no se produzcan. En cuanto al tema de si son presos políticos o no, no, yo no creo que sean presos políticos porque hay mecanismos en la democracia y es un Estado de derecho constitucional el que tenemos en España y las decisiones de los jueces son independientes. Pueden ser equivocadas, se pueden combatir por los recursos, pero son totalmente ajenas. Ahora bien, lo que sí ocurre es que con estas medidas es muy probable que mucha gente piense que a partir de este momento la sedición se ha convertido en un delito político. Porque si la aplicas sin el contenido y sin la base, y además anunciando que lo vas a hacer, con lo cual desmereces todavía más el propio precepto puede pensar la gente que aquí se está jugando no precisamente. Y eso es muy malo, muy malo. De verdad que anunciar cómo van a ser las decisiones judiciales desde el ámbito político o cómo tienen que actuar los jueces enfocándole en una dirección determinada es nefasto para la independencia. Ha habido otras decisiones judiciales muy polémicas en estas últimas semanas referentes a la actualidad catalana. Les vamos a recuperar para conocer su opinión. Adelante, Paula. Sí, son varias, son polémicas, como bien apunta, Siñaki, y una de ellas es de la que estáis hablando ahora mismo, la encarcelación de los líderes de Omnipultural y de la Asamblea Nacional Catalana. Jordi Cuxart y Jordi Sánchez están acusados de sedición. Estos son los hechos por los que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les acusa de este delito. Son las protestas del 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía, donde quedó atrapado, que no me contaba, es un grupo de guardias civiles. Para la jueza, ellos fueron los principales promotores e incitaron a las masas a no mover a ser allí. Me idea controvertida y que ha provocado distintas interpretaciones. Son Cuxart y Sánchez presos políticos. Durante una situación sumir y consumir de presos políticos en el siglo XXI, una auténtica vergüenza que en España en el siglo XXI existan presos políticos. No hay presos políticos desde la Constitución Española de 1978. No puedes hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos. Los consideraría presos de conciencia, porque los presos políticos de una democracia son más difíciles de llevar cuando se aplican las propias leyes democráticas. ¿Y qué pasó con el mayor de los Mossos de Escuadra? Él también compareció en la audiencia nacional por la actuación de la policía catalana ese mismo día. Josepio Estrapero no ingresó en prisión, pero sí le han impuesto medidas cautelares, como comparecencias quincenales, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Aún así, la Fiscalía quiere redoblar la presión contra Trapero y pide ampliar la investigación al día del referéndum. En su primera declaración ante el juez, el mayor de los Mossos aseguró que la situación no se les fue de las manos en ningún momento. Según Trapero, ese día a las 9 y cuarto de la mañana, sus agentes estaban al lado de la Consellería de Economía, pero no llegaron hasta la puerta, hasta por la noche. Alega motivos de seguridad. Es que es imposible hacer ese cordón porque está todo lleno de la parte de la calzada donde van los vehículos y toda la acera que lo transmite la Intendente. Entrar para desplazar a la gente hacia afuera, digamos, que provocará un problema de orden puerto importante. Esa es la declaración de Trapero en la audiencia nacional. Señor Garzón, ¿cree que se podría pedir prisión provisional para el mayor de los Mossos si al final se amplía la investigación a los hechos del 1 de octubre, como pide la Fiscalía? No, no. No, con ningún concepto, creo yo, humildemente. Miren aquí, el referéndum del día 1 de octubre, sé que dice, siendo el gobierno que no existió, pero podemos llamar consulta, pero hubo una manifestación pública en donde dos millones y pico de personas fueron a depositar las papeletas correspondientes. Ese acto estaba suspendido, defecto, será ilegal. El Tribunal Constitucional había dicho que las leyes que lo autorizaban estaban en suspenso, ahora ya son inconstitucionales. Entonces, ¿qué necesidad había de impedir que se votara? Da igual. Vota la gente, es el derecho que cada ciudadano tenemos y no produce efecto jurídico, sencillamente no se aplica como finalmente ha ocurrido. Y ocurrió, es decir, finalmente votaron y no se le ha dado efecto jurídico. Lo mismo hubiese sucedido si votan exactamente igual, sin confrontación, y a partir de ahí, pues no se le da efecto. Lo que hizo la policía, la Guardia Civil, fue cumplir órdenes. A mí me gustaría saber cuáles eran esas órdenes. Y si ha habido excesos, es la justicia la que los tiene que establecer. Eso es lo que establece la separación de poderes. Por tanto, los independentistas pueden hacer sus valoraciones. Pueden criticar, pero tampoco se debe utilizar políticamente en el argumentario de la independencia sí o la independencia no, el hecho de la represión. Hay una sede judicial que va a establecer si hubo o no hubo responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad del señor Trapero, como la de los demás, tendrá que decidirse dentro del esquema fijado por el ordenamiento, dentro de lo que es la acción judicial independiente. Otra cosa es que quizás no se tendría que haber desarrollado esa acción judicial de la forma que se ha hecho, me refiero a la sedición. Pero tiene domicilio conocido, es un funcionario, no se va a escapar, no va a alterar pruebas porque las pruebas informáticas no van a poder ser alteradas porque están en los discos y las bases correspondientes, no consta que lo haya tratado de hacer, por tanto no había ninguna necesidad de pedir esa prisión por parte del fiscal. Y ojo, no olvidemos que si el fiscal no pide prisión en impedidas cautelares, la juez no las puede acordar por el principio acusatorio. Es verdad que podría haber dicho que no, pero no olvidemos que el primer paso viene desde la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Por tanto, sí que hay un contenido que define un cierto hilazón con el Ejecutivo, pero dicho esto, no había ninguna razón para que el mayor Trapero se le privara de libertad y no creo que la haya, por lo que he dicho, si se encontraran eventualmente pruebas referentes al día 1 de octubre, es que si hay delitos, los que tienen que perseguirlos son los jueces de Cataluña. Por una parte estamos diciendo que no queremos inflar esto más y a la vez se les trae incompetencia al propio Poder Judicial de Cataluña, que yo creo que tendría que ser empoderado para que no haya duda de que el Estado de Derecho se está respetando. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Y a pesar de ello, el presidente del gobierno, lo vamos a escuchar ahora mismo, asegura que la aplicación del 155 no acaba ni con la autonomía de Cataluña ni con su autogobierno, así lo decía. No se suspende la autonomía de las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del estatuto. ¿Usted cree que esto es verdad? ¿No afecta directamente? ¿No acaba con el autogobierno o la autonomía de Cataluña? Yo no estoy en la mente del presidente del gobierno, afortunadamente para mí. Pero las medidas que se han anunciado hoy son las máximas. Es decir, dejan muy poco resquicio a ninguna posibilidad que no sea la sumisión, que ya sabemos que no va a venir por parte del presidente Puigdemont ni por parte de quienes le apoyan. Por tanto, son unas medidas draconianas y drásticas que, entre otras cosas, no se había dicho que fueran así los propios representantes políticos del Partido Socialista o de Ciudadanos que le apoyen. No sé qué habrá en ese pacto para después, pero desde luego, desde mi punto de vista, el apoyo abierto del Partido Socialista va a costar un precio muy alto. Bueno, de hecho, ya le está costando. Pero claro, vuelvo a decir otra vez, no ha habido pedagogía, no ha habido una explicación de por qué se hace esto, sino que se ha hecho con secreto, con conciliábulos, sin que los ciudadanos nos enteremos. Por tanto, todas las promesas de transparencia, de participación, de gobierno abierto, de todo, no nos hemos enterado, nos van llevando como en un carro hacia adelante. Y evidentemente, claro, que hay una intervención suspensiva absolutamente de las instituciones catalanas. Para mí, como decía antes, lo más grave es la suspensión de funciones del Parlamento de Catalan, es que incluso las medidas que sean adoptadas por el Senado, según esa propuesta, si se aprueba, dicen que tienen que ser autorizadas, en su caso, por el gestor o por el presidente del gobierno. A la vez, se impide cualquier actividad que pueda ser crítica con ese gobierno. Por ejemplo, ¿dónde queda el control? Al ejecutivo, que en este caso será Mariano Rajoy, o quien ponga al frente. Es decir, no se va a poder cuestionar nada, no se va a poder hacer nada diferente a no sé qué, a aprobar la ley de Montes o, no sé, o de Aguas o algo de esto, ¿no? Pero, entonces, eso es muy duro en una democracia. Es muy duro, sobre todo, si no se explica. Y sobre todo porque, desde mi punto de vista, hay margen. Y el planteamiento tendría que haber sido más conciliador. No es decir, hay que darle y que entren por el aro. No van a entrar, van a mantener una posición política absolutamente de ruptura y lo mismo van a seguir haciendo cuando se convoquen nuevas elecciones. Por tanto, esta no es la solución. Y nos encontramos ante un mare magnum, ante un tsunami que no sabemos dónde nos va a llegar. Y eso es muy grave. Te quiero preguntar, ahora como miembro de la Plataforma Actúa, ustedes han presentado ya plataformas que se han presentado en Leganés, en Milán, en otras localidades. ¿Qué solución creen ustedes y aportarían ustedes desde la Plataforma Actúa a un problema como el que ahora mismo hay en Cataluña? Bueno, ayer mismo estuve participando en la presentación de Actúa en Leganés ante mucha gente, buena gente. Incluso tuvimos la ocasión de oír a un grupo de Leganés al Cira precioso de Flamenco Fusión. O sea que fue muy amable para hablar de temas no tan amables como los que estamos tratando. Bueno, Actúa siempre se ha manifestado en relación, por ejemplo, a los temas de Audiencia Nacional, criticando el hecho en sí de la tipificación como delito de sedición, de la asunción de competencia por parte de la Audiencia Nacional, que creemos que no le corresponde sino a la justicia catalana, y eso reduciría la tensión y no estamos, o al menos yo personalmente, no estoy de acuerdo con la aplicación del 155 en la medida que se ha hecho. Por tanto, lo que hemos dicho es que haya una aceptación de la legalidad constitucional, aunque sea en los márgenes establecidos por el Tribunal Constitucional, por parte de Puigdemont, del Gobierno y de la Generalitat, y un diálogo dentro de los márgenes de la Constitución, porque evidentemente yo no soy independentista, es más, no creo en las fronteras para nada, soy universalista, ¿no? Pero no puedes utilizar la ley que te beneficia y sin embargo no cumplir en lo que te obliga, que es lo que ha hecho el Parlamento. Es decir, desagatamos o desconocemos la legislación constitucional y nos vamos y a la vez estamos reclamando el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en un Estado en el que decimos que no queremos estar. Esa contradicción tendrían que explicarla, tampoco la han explicado, por tanto, ahí en ese entorno hay un margen de encuentro y de modificación constitucional. Quizás lo hayan pactado el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo sabemos, pero sería bueno saberlo. Quiero...